Hay una cosa que me estoy dando cuenta que no hemos hecho, que es felicitar a Luis. Imagino que estará contento por el Mundial, ¿no? Sí, hombre, imagino que sí. Sí, increíble. ¿Dónde estabas viendo la final? Estaba en Italia. Jugábamos ese día. Mi equipo jugaba a las 6. El partido era a las 4. Entonces se los hice poner el video marcador. Estábamos ahí, mirando el partido. Empezó el partido, estaba nervioso. Metimos el primer gol, me tranquilizó un poco. Cuando metimos el segundo gol, dije, bueno, espectacular. Termina este partido, lo veo en la oficina y salgo a ver el partido de mi equipo. Claro. Y todos contentos. Y ni bien estoy pensando eso, metemos el gol, Francia. Y digo, bueno, tenemos un margen. Metemos el segundo gol, Francia. Se acabó el margen, digo, no te lo puedo creer. Me tuve que ir a ver mi partido. Encima, claro, pasó de todo. Se complicó la cosa, se complicó la cosa, sí, sí. Y yo estaba con el teléfono, que nunca lo hago. Siempre salgo a ver el partido sin teléfono. Salí con el teléfono, dije, bueno. Hoy ya está. Hoy salgo a ver, estoy mirando el partido. Y viste que el gol de Messi no era claro. De hecho, él corre mirando como diciendo, fue el gol, fue el gol, fue el gol, fue el gol. Y tengo uno atrás que me grita, gol de Messi, gol de Messi. Y yo empiezo a petejar el gol. Pero claro, el partido. Tremendo. O sea, el partido estaba jugando, no había pasado nada. Totalmente descoordinado con el entorno en el que estaba. Estaba como en un micromundo, como una burbuja. Digo, perdón, perdón. La gente se daba vuelta, me miraba, perdón, perdón. Bueno, me fui adentro, dije, ya está. Me voy adentro, me pierdo cinco minutos de partido. No va a pasar nada. Total, yo ya no juego más. Claro. Veo los festejos y vuelvo a salir. Y estoy entrando a la oficina para ver el final y hacer este pequeño plan que me había armado. Gol de Francia. Y yo me quiero morir. Bueno, después miramos los penales y salí después de los penales. Me perdí los cinco primeros minutos de segundo. Llorando, ¿no? Ahí al partido de tu equipo. Sí, encima teníamos tres o cuatro argentinos en la oficina, así que estábamos todos ahí en mi oficina. Saliste y sin camiseta así después, ¿no? Sí, después llegó mi familia todo vestido de Argentina. Qué bueno. La gente festejó. Sí. La gente del estadio, que son italianos que no tenían nada festejar, festejó un poco por la rivalidad con Francia. Claro. Y un poco por la cercanía con Argentina. Italia tiene muchísimas cercanías. Sí, sí, sí.